Ay, qué risa, qué risa con el flequillo, por favor. Yo vi un tutorial... A ver, sé que estoy borrachita, gente, pero os juro que no veo. Yo he visto un tutorial en TikTok de una chica que coge la plancha en un flequillo que lo tenía parecido al mío, ¿no? Entonces hace así, y se le queda un flequillo vintage, hermoso, no sé qué. Entonces, claro, yo lo he probado... Yo lo he probado y no se me ha quedado así. Espera, es que os lo voy a enseñar. Mirad, por favor. Yo he hecho exactamente lo mismo que la chica de TikTok, os lo prometo. Flequillo truco, ¿verdad? Ahora procedo a invocar a Gemma Paesa menor que 3. ¿Qué es Gemma? ¡Hijo de puta, no puede ser! ¡Qué rabia! ¡Qué rabia con su Gemma Paesa! Pues es una cosita, pues que yo tengo que estar como 5 minuticos hablando en Paesa. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando en mi contador aparezca un 56 o así más o menos, le quito el Paesa. Y vuelvo a ser pues como de Madrid, así. Lo que pasa que es que yo tengo que estar como todo el día así con el acentico, porque si no, no se me queda. Entonces, ahora al principio, pues yo estoy un poco como... No me sale bien, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¡Qué rabia! Es que encima, en el día del motilado, pues si ustedes pudieran enviarme un audio, a mí es como que se me quedaría pegada y con el acentico. Vamos a seguir con las nubecicas. ¡Qué hermoso campo! ¡Qué hermoso campo, hijo de puta! A ver, sí, es que... Pues yo tengo que seguir con... Así como con las nubecicas, pero es que no me están saliendo. Es que no me están... A ver, ¿qué coloritos le puedo meter al cielo? ¿Ustedes qué opinan? No te lo puedo creer. Es que no te lo puedo creer. No se me ocurren así complementicos. Ay, es que ¿por qué me salió verde? Es que yo no puedo entender. Pues qué palabra, amor. Es verdad, amor. Pues que yo quisiera entender. Pero es que no me está saliendo el dibujico de las nubecitas. ¿Por qué? Pues porque a mí me dio... Pues por probar pincelico. ¿Qué es esta situación? Ahora en vez de decirnos corazones, no os vas a decir, papacitos. Ay, no. Pues ustedes sí que son. Pues claro que son mis papacicos. Morse, Gorts. Esta nubecica, Gorts. Yo la voy a seguir como tenía planificada. Entonces, si no me sale, me enfadaré, Gorts. ¿Ustedes qué más expresiones así me pueden compartir? Que yo pueda reproducir en el directico. Ustedes me pueden decir, hay gonorrhea. No, pero ustedes vieron que mi forma de hacer nubecitas es un poco peculiar. Porque la gente busca como las texturicas, del algodón, de las cositas. Pues yo me voy más por otro ladico. Ustedes me entienden, ¿verdad? ¡Qué hermoso campo! Hijo de puta. ¡Qué hermoso campo! Bueno, ya estaban pasados cinco minuticos. El primer canje de paisa. ¿Hay alguna novedad que quieres contarme? Bastián, ¿es ahora o nunca? ¿Qué pasa? ¿No me he enterado? Gemí, ya que soy el primero en canjear esta recompensa. Quiero aprovechar para que nos unas en santo matrimonio a mí. Y arroba cori-awi menor que tres menor que tres. Estamos con madrina, padrino, dama de anillos, damas y damos de on... Yo no puedo creer a estas horas de la madrugada que ustedes me canjearon el genio argentina encima para hacer una boda de la auténtica Patagonia. Ustedes me están diciendo esto en serio. Que yo hace un segundo estaba peleándome con unas luces y ustedes me están diciendo que tenemos que hacer aquí un casamiento. Yo no te puedo creer, Bastián. ¿Cómo dijo? Pero vos tenés que decirme el nombre de la esposa. Porque a mí no me quedó nada clara esta poronga de cori-cori-awi. ¿Esto qué poronga hace? Yo no estoy comprendiendo. ¿Cómo se llama? Se llama awi. Entonces tenemos que unir en santo matrimonio a Bastián y a awi. ¿Pero ustedes qué se creyeron? Que yo soy el Papa Francisco. ¿Ustedes se creyeron que aquí hay una boda cada semana? Pues si ustedes así lo quieren, así va a ser. Pero yo cómo hago para poner la música. Yo tengo que poner ahora la música. Saca el órgano. ¿Usted me tiene que esperar un momentito? ¿Para que llame al músico? ¿Cómo Twitch me detecta el copy? Es re mal. Vamos a tener una pelea que ustedes ni han visto. No traje los anillos, pero tengo rosquillas. No, pues las rosquillas son bienvenidas en este santo casamiento. O sea, que ustedes pónganse cómodos porque vamos a empezar con esta ceremonia. Bájale a esa poronga, bibletum, bibletum, bibletum. ¿Pero cómo baja más? Uno me dice, está de rúcula. Otro me dice, baja más. El del órgano le vamos a volverle contra el loco. Por favor, que alguien saque y cuide al niño que está llorando en el fondo. ¿Pero podamos proseguir con la boda? ¿Cómo dijeron? ¿De brócoli? Ah, no, está de rúcula. La vuelvo a poner desde el principio, compañero. Y ya podemos comenzar con el casamiento de Bastian y Agui. Bueno, empezamos con el novio, Bastian. Yo te veo contento en el día de hoy. Vos contame, porque es que yo no te veo. Yo no te puedo ver. ¿Cómo quieres que te case? Yo estoy muy ofendido de que Bastian solo me haya dado un papel de reemplazo del padrino. Y no, el padrino oficial se va corriendo de la iglesia, se tropieza, se sienta al final. ¿Tuvimos un accidente al final del pasillo? Entonces, Bastian, vos prometés cuidar y querer a Agui en la salud y en la enfermedad. No sé qué estoy haciendo. Viste, hermano, pon el órgano. Bajale la chucha, que estoy tratando de dormir. Agui, yo no sé si estás vos presente. Entonces, yo quisiera saber si vos prometés querer al esposo, Bastian. Bajale la chucha. Florencia, bájate tú la chucha. Tenemos una novia a la fuga. O quizás tiene un internet un poco relento, re mal. ¿Dónde está la novia, cheque? Yo no la puedo ver. Bastian, amigo, date cuenta. Ah, no, está acá. Agui, estás acá, pero vos no me contestaste. Dame una chance, dame una pista, dame una cosa. Dios puede esperar. Siempre espera, viste. Que no hay problema, pero... Pero entonces, ¿cómo hacemos? Yo soy psicóloga si lo necesitas. Mis eventos son solo de forma online. Telemática, viste. Si no se puede efectuar de forma telemática, ¿cómo hacemos? Confirmó. Vamos a efectuarlo antes de que aparezca el amante. Que ya tenemos experiencia. El amor gana. Viste, Gaby, y vivamos felices. ¿Qué les parece? No puedo más. ¿Qué es eso? No puedo más. Es que se ha quedado como ahí. Flequillo truco, ¿verdad? Es que, a ver, ahora está más o menos domado, pero aún así, es que... Soy un circo. Es que no, es que no se ha quedado bien, no se ha quedado bien, o sea... No, no se ha quedado bueno. No, no lo hace bien, o sea... No, no. Gracias por ver el video